En su momento había estado con Magallán, el jugador de Boca, eso se sabía. Magallán, ¿cómo robó Magallán? Sabía, después al parecer tuvo otro novio que era futbolista, esto del tenista no sé quién es. Va para más, Sole. Está para más, Sole, está para más. Sí, empresario, político, alguien más serio. El que sabe mucho de estas cosas, quién era Tomás. No, pero ¿qué? ¿Cómo es Rinaldo? ¿Qué le estás preguntando? Sole no estaba para salir con un futbolista. Para, 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 igual ella dijo que le gustaban los futbolistas. Ella dijo, no me gusta otro prototipo que no sea el de futbolistas. Está mal, está mal como la van a engañar. Son cualquiera. Abrite, Sole, abrite. Estamos cuidando acá para mí. Le gusta el gol, le gusta el gol. Está bien, pero a ella le gustan los futbolistas. Ella dijo que no le gustaba, no le gusta a un abogado, no sé qué le gusta el futbolista. ¡Abogado! Y bueno, solamente... No sé si deportista, quizás. No, no sé si deportista. No sé si deportista, eh. El hijo de mil. ¿Qué es Tacana? ¿Tú algo con Sol Pérez, creo? Ya volviste Israel, ¿no? Hace unos años igual, tranquilo, cuando era chico. ¿Qué pasó? Sol Pérez es mi amigo. ¿Tú hubo alguna historieta confusión? Sí, por eso, no tienes. Gran declaración de Sophie, es una bestia, dijo. Pero como mujer, como mujer, uno puede apreciar la belleza. Yo tengo la misma de ahí y no tengo ni la mitad de ese cuerpo. Lo que no entiendo, lo único que no comparto es lo de aburrida un domingo, pone. Sí, no, no. Hay mil cosas para hacer y ella no puede. Yo pondría, mirá lo que tengo. A raíz, a raíz, pero ya saben todo lo que tiene. A lo de la vida, todo lo que tiene. Pero nadie se aburre así un domingo. Pero a raíz de ese comentario, mucha gente le empezó a decir, venía a aburrirte a casa, venía a... Claro, 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 claro. Un montón de cosas. Bueno, no lo que ella produce. Ahora, basta con esto, muchachos. Si viene a casa, se aburre también. Bueno, qué... Rolito, se le quedó trabado el dedo, Rolo. Qué buena piel, ¿no? Rolo, vamos con el tercero. Una piel, una piel muy... Qué buena piel, dice. Muy gracia. Igual es verdad, tiene buena piel. ¿Quién? ¿Tiene buena piel? Tiene buena piel, pará. Sí, sí, es verdad lo que está diciendo. No estoy diciendo tiene buen culo, tiene buena piel. ¡Claro, sacame esto, Rolo, dale! Dale, Rolo, sacame la mano. Gracias. Igual creo que es muy buena gente. Está reventando en producción, viejo. No terminaban allá, no terminó. Paren un poco que nosotros quedamos puestos y ustedes ponen estos videos todo el tiempo. En 10 minutos que estamos. Padre de familia, un tipo serio. Sí. ¿Y lo demás qué? ¿Y todos nosotros, lo demás? El pollo lo hiciste a cena nomás, así que no. Es que justo la cámara está enfocando a nosotros dos. Claro, pero no sé, lo dijimos 40 veces. Claro, Sabana, va a ser padre, va a ser una vez. Yo, tipo serio, ponen el culo dando vuelta, dando vuelta y nos dejan acá puestos todo el tiempo. Es verdad. No, en serio. Me da bronca. Me da bronca. Después lo levantan. Me da bronca. Después lo levantan en todos lados. Para mí es arte. Porque nosotros dos estamos pidiendo el culo. Tienes razón. Yo, para mí es arte, para mí es arte. No, tienes razón. Igual después lo levantan fuera de contexto. Sofí, vamos con el otro, dale. La última noticia es la foto de su hijo.